Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' te de arte Ojalá y tengas suerte Ey, 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 ey Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Sí te manda un feu y tú es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y ma' rica de frente Ey, mami, yo le llevo a lo juste Eh, eh, se parte este, ey Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será, pa'l fin nos vamos De aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se da el gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi pateo y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega hasta la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte 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 Todo lo que quiero hacerte